¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abrazo! ¿Ya te sientes mejor? No. ¿Qué pasa, güey? Estamos en el parque de Simón Bolívar de Bogotá. Qué pena decirles pero por el día de hoy hemos terminado. Pero les mandamos un beso a todos ustedes y un abrazo a todos, ¿sale? Hasta luego Estamos en exclusiva directamente de Buenos Aires a Colombia Conectados con Andrés de la Mora, el protagonista de la próxima serie de Nickelodeon Nubis ¿Cómo estás? Hola, qué gusto estar aquí contigo, feliz de la vida Estamos muy contentos de poder saber un poquitito más de la serie Quiero que me cuentes vos un poquito de qué se trata toda esta serie, por qué es nueva Empieza el lunes que viene acá en Argentina, así que estamos apenas empezando a conocerla ¿Me querés contar un poquito? Guau, qué increíble, qué increíble, la verdad La verdad es que es una serie que tiene un concepto muy nuevo Evidentemente tiene todo el concepto de Nickelodeon que es muy lindo Pero lo innovador es que tiene toda esta onda gamer Básicamente la serie se llama Nubis Tiene el término Nub Un Nub en la onda gamer es un novato Entonces, bueno, la serie se trata de La vida de estos chicos Que juegan en una liga que se llama la NBP Que es la liga de videojuegos profesional Está super pegado a la realidad Sobre cómo viven la vida los gamers profesionales Y pues bueno, mi personaje se llama David David es el capitán de los rockers Hay dos equipos principales en la liga Que son los rockers, que son los actuales campeones Y los nubis, que son los novatos Entonces, pues bueno, mi personaje se llama David Él es el capitán de los rockers El campeón es el mejor jugador de la liga Es un buen hijo, es un buen amigo Es un tipo que tiene muy buen corazón Y pues, en el que vivirá muchísimas situaciones muy, muy, muy padres Recién me estabas contando entonces que tu personaje A pesar de ser el protagonista, el que más sabe El equipo contrario Es como una buena persona, tiene amigos Eso es raro, ¿no? Para una serie como que también sea bueno el personaje Antagónico sería, el del otro equipo Ah, ya, ya, ya Lo que pasa es que hay El personaje es el Hay dos personajes protagonistas El de la niña, el de las mujeres Y el de los hombres El mío es el de los hombres Está en el equipo contrario Están los novios, están los rockers El personaje de Julia, que es la protagonista Pues, evidentemente, juegan con equipos diferentes Este, pero, pues, ¿qué te puedo decir? Los rockers son como el equipo Son como el equipo más El que tiene más cracks Es el equipo campeón de la liga Y los nubis, pues, son los novatos Claro Entonces, pues Pues, básicamente Así es como está la onda Claro Y vos sabías algo de este mundo De los gamers De los videojuegos ¿Sos de jugar Así, en estos juegos online De jugar a la Playstation De jugar a estos juegos? ¿O es algo completamente nuevo para vos también? Mira, pues, yo toda mi vida jugué De los juegos Normalmente no jugaba con mis hermanos Jugué, pues, micro 64, Xbox Sin embargo, evidentemente No a un nivel de gamer profesional, ¿sabes? Claro, bueno Pero tampoco es tan ajeno Tan diferente Tan diferente a vos, entonces A mí me tocó Me tocó, pues, darme la tarea De hacer todo este trabajo de campo Cuando me dieron El que estaba El sí en la serie Sí Yo lo que hice fue Que me puse a contactar Jugadores de videojuegos profesionales Contra todos los chicos de España Que están Que están Sobre todo contactados Al capitán Y gracias a Dios Me respondió En Instagram Y pues ahí Tuve la oportunidad De platicar con él Y él me Él me platicó mucho De su visión De Cuando eres capitán De un equipo Todas las responsabilidades Que tienen Le digo Que él Sentía Que cuando Si alguna razón Su equipo Perdía Aunque es un trabajo De equipo Él sentía Que la Estaba en él Y pues Él estaba animando A todo el equipo La mentalidad Que debe de tener Entonces pues Yo tuve Tuve esa oportunidad Gracias a Dios Para prepararme Mucho mejor El personaje De Dani Claro Y bueno Ya que me estás Contando de España Vos sos de México Y también hay gente De Colombia ¿Cómo es tener Un elenco tan internacional En esta nueva serie De Nickelodeon? Una bendición Es increíble O sea O sea O sea Por un lado Pues estamos Michelle y yo Somos Somos de México Está Lion Brand Que es de Argentina De su tierra Sí Está Caracesti De Brasil Y pues hay un montón De chicos Es una Es un intercambio Cultural Radísimo Entonces Yo creo que Todos hemos entendido Mucho de cada uno De nosotros Es increíble Y que va a haber Retrasado Ahí en la serie ¿Y para vos Cómo fue Mudarte a Colombia Para grabar? Ya estabas ahí Te llamaron Ya cuando estabas En Colombia Te mudaste a Colombia Para grabar ¿Cómo fue tu experiencia? Guau Pues sí La verdad Es que Es la La verdad Es la primera vez Que yo fuera de México Como un tiempo prolongado Aunque Colombia Y México Son Son muy parecidos En Pues en Son muy callos Con la Con el extranjero Fue el dejar En México Yo siempre he dicho Pues El único que más me ha pesado En dejar la comida Deliciosa Los sacos Dejar a mis mejores Y dejar a mi familia Es una cosa Que más Más bien me ha dado ¿Sabes? Claro Es increíble Una experiencia Fenomenal Totalmente ¿Vos cuántos años tenés? 24 años ¿24? Claro Bueno Ya podías venirte Solo hasta Colombia ¿No? ¿No me perdón? Que ya podías irte Solo hasta Colombia Porque hay actores Que quizás les toca Viajar de más chiquitos Y tienen que viajar Con toda la familia Y moverse todos Hacer mudar A toda la familia A vos te dejaron Entonces Tranquilo Irte Yo pienso que yo Lo que fui yo A los 22 años Yo soy de Guadalajara Galico México Yo no puedo ir A la Ciudad de México Que es la capital Donde está toda La onda artística Entonces yo me fui A los 22 A la Ciudad de México Y la verdad Pues ha sido un camino De mucho De mucho Estar de pedaleando Ya sabes El camino del actor Estar haciendo Passing Tras casting Tras casting Estar mejorando Mejorando Hasta que Pues bueno Gracias a Dios A todas las bancas Hasta que ahorita Estamos por acá Pero así Ha sido un proceso De mucha perseverancia Y estar mejorando Todos los días Claro Y bueno Primera serie ¿Cómo te llegó la propuesta Para estar en Nickelodeon? ¿Te la esperabas? ¿Estás ansioso con esto? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuál fue la pregunta? Claro Que es la primera serie Que haces Y para Nickelodeon Increíble ¿Te la esperabas la propuesta? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo se te dio La oportunidad? La verdad Este Yo te puedo decir O sea Yo creo que No sé Es la vez Hasta Difícil No sé Yo creo que Por lo menos A mí me ha tocado Obviamente difícil Cada persona Y yo disfruté Cada proceso Guau O sea Cuando me dieron Cuando me dieron Que querés Con el personaje La verdad Yo me puse a llorar O sea Estaba en México Donde Marcel Mane Y me dijo Y me dijo Niño Te quedaste Con el papel De esa colombia A grabar Yo en ese momento Allí no puse a llorar Y más porque Es que yo Las personas Que me siguen En mi Instagram Que les digo Les digo Familia Que toda la gente Que me apoya Pues siempre Era Que A través de mis Redes Siempre Darles mensajes De motivación Porque yo sé Que cada persona Que me ha seguido Tiene sueños Tiene sueños Al igual que yo A mí Me ha pasado Que no falta El tío Cruzado Que O algunos De sus amigos Que te dicen No lo vas a lograr No Que es muy difícil Que tienes que ser Hijo de no sé quién Para Y la verdad Es que Es totalmente mentira Puede ser una verdad Y tú estás dispuesto A aceptarlo O puede ser Eso no es cierto Yo tengo mi cariño Y yo lo voy a ir haciendo Entonces Yo creo que El Intentar haber transmitido Todo esto A través de mis redes sociales Y que después Y estarle batallando Aunque te dieran No en un casting Aunque no en otro Y estar siempre Con determinación Y Yo he intentado mucho Tirar mi parte interna A mi parte personal Yo creo que Cuando ya te van diciendo Los sí Es una Es una emoción increíble Es una emoción increíble Y yo creo que Lo que más me distrae Es decirles A las personas Que tienen un sueño Que sean conscientes Que lo pueden lograr Todo Cómo estaría Que ellos puedan lograr Todo lo que se propongan Evidentemente Pues cuidando La parte interna Siempre mejorando Y pues siempre Con los pies Bien sobre la vida Con los más Más importantes Porque yo siempre He pensado Que de nada Sirve Lograr muchos pasos En la vida Si Si estás como Si no eres Más buena persona Claro Bueno Me encanta Me encanta Todo lo que estás diciendo Y si Ojalá Todos les cumplan Los sueños Entonces Como ahora Se está empezando A cumplir El tuyo Y recién Estabas mencionando Que vos Pones todo En tus redes sociales ¿Nos querés pasar Tus cuentas Para que te sigamos? Sí Claro Es La Página De Instagram Andy De Oficial Andy Con Y Y Luego De Oficial Andy De Oficial Así Perfecto Bueno Ya saben Andy Andy Oficial Ok Perfecto Y bueno Acá estamos en Argentina A ver Esperándolos Ya porque ya queremos Conocerlos Queremos verlos a todos ¿Tienen pensado Hacer un viaje a Argentina Para conocer a sus A todos los que van a ver La serie? Uy Que increíble Mira yo estoy seguro Que va a ser así En su momento Que ahorita Pues ya sabes Estamos con todas Las grabaciones Estamos Que no paramos Todo el día Felices de la vida Y estoy seguro Y dijimos que en algún momento Vamos a estar por allá Ay bueno Bueno ya los estamos esperando Entonces Bueno A nosotros también te queremos Conocer personalmente Así que esperamos Que estés pronto en Argentina Con todo el elenco De Nubis Les deseamos Muchísima suerte Y que tengan lo mejor Y bueno Muchas gracias Por haber hablado Con nosotros Y por confiar siempre En InfoKids No Gracias Y por último Quiero ver si no Le dejás un mensajito A todos los seguidores De InfoKids Que ya los están siguiendo Chicos de InfoKids Solamente Saludar Andy de la Mora Andy D Nomás para decirles Mandarnos un caldudo Un abrazote La mejora de las energías Para que sigan sus señas Luchen todas las ganas Y nunca Que cansen De seguir Con sus señas Y todas sus letras Que quieran Que los estén contigo Vale vale Noobies Ya eres parte del juego Muy pronto En Nickelodeon